Y ahora que tenemos tiempo a enfadarse no vale la pena Pues entre días de guerra hay paz y entiendo que tengamos problemas Y el miedo no deja empatizar y si te sientes raro Coge mi mano y estarás acompañado ¡Venga a celebrarlo! Contentos con lo poco que tenemos en esta vida no se ensaya jamás 24 horas sin un móvil, las ventanas abiertas y un paisaje inmóvil Salir y respirar, mareza, la humedad de la montaña baña mi alma Y no inspira calma, no inspirar Para nada es fácil estar, siempre sonriendo pero cerca de los nuestros me medico Somos diferentes y por eso somos ricos Amistad entre iguales y en los grupos pequeñitos Para ir a tu alrededor, nada nos rodea No somos el centro, todos damos vueltas hasta perder el control Descarrilate, el inegable placer cuando nadie te ve Sosteniendo un libro en el sofá solo en mi casa Debajo una luz baja o calentándome el café En medio de una fiesta, bailándola mi bola Si nadie me controla, así me siento bien Me quedo la risa, me sobra la prisa, me vuelvo a manchar la camisa Y voy a celebrarlo La vida ha puesto alta la música y hemos venido a bailar Me quedo un ratito a mirar tus ojitos que vuelen como a primavera Y voy a celebrarlo La luz de tu mirada, la luz de la vista, la lluvia bailar Nadie dijo que era fácil, ni tampoco barato La vida es un regalo, pero es solo para un rato Pues igual que estoy aquí, tal vez no estoy mañana Celebremos la energía que nuestra amalgama emana Porque me alegro de verte y sé que tú de verme Ambos nos miramos, celebramos el presente con abrazos Mirando el tibidabo a contraluz y desde lejos Momentos a rememorar de viejos Momentos que recuerdas en los días de bajón Que son auténtico jarabe para la cara, ve del alma Sé reconocernos en tu cara Y en cualquiera de esos besos que cesan el retroceso de la calma Verdadera terapia, eternas sobremesas aromáticas Con la mitad de plata hay nada que envidiar Al ocio que fabrica la alienante discoteca Disfruto mi conciencia y adoro quedarme en papia Callar o darle a la labia, quizá la opción más sabia Es bailar en la tarima, según vaya la vaina No hay nada más bonito para el ánima Que brillar en las pupilas cuando la fatiga maina Vuelveme a contar aquella historia Van ochenta veces, pero verte la narrar es pura gloria Dichosos los momentos donde la...